Sálvame Sálvame de ti, Señor Siglos de dolor Cuanta carne manfiada A los pies de una cruz Yo no puedo olvidar Sobre que está construida Tu iglesia de mentiras Sálvame 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 de ti Sálvame de ti, Señor Sálvame de ti, Señor Sálvame de ti, Señor Sálvame de ti, Señor Te llenarás con tu pata llena y tu sonrisa de beato Que te vencerás cuando tienes un brillo en tus manos Sálvame, sálvame, sálvame de ti Sálvame de ti, Señor Sálvame, sálvame, sálvame de ti Sálvame, 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 sálv ¡Gracias!